Los profesionales de las distintas especialidades médicas de la clínica del Pilar están en la pantalla de Simplemente Corrientes. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Silvana Sakoff. Yo soy odontóloga y soy especialista en cirugía y traumatología bucal y maxilofacial. Y hoy quería hablarles de un tema muy importante que los pacientes recurren mucho a mi consulta, que son los terceros molares o más conocidos como muelas de juicio. ¿Por qué la gente entra en pánico cuando se habla de la muela del juicio? ¿Y por qué es para entrar en pánico? Porque suele tener una sintomatología muy dolorosa. Estos molares son los últimos en aparecer en boca, aparecen aproximadamente entre los 18 y los 25 años de edad y, bueno, traen aparejados con ellos al no tener suficiente espacio u otros factores asociados, traen aparejados complicaciones como ser impactación de este molar o retención en los huesos maxilares. ¿Qué pasa cuando no salen? Bueno, cuando no salen y quedan impactados pueden causar diferentes procesos. Cuando quedan impactados suelen causar caries en los molares anteriores y pueden llegar a la pérdida de este molar también. Cuando quedan retenidos en los huesos puede causar diferentes procesos, entre ellos uno, por lo que acuda mucho al paciente, que es muy doloroso, con una sintomatología muy aguda, que se llama pericoronaritis, que es cuando se inflama el tejido blando que cubre a esta pieza retenida. Esto duele mucho, a veces supura. El paciente refiere mucho dolor, no solo en la zona, sino también dolor en el oído, dolor en la cabeza. Bueno, otro proceso también que vemos cotidianamente son quistes o tumores de los maxilares asociados a estas piezas retenidas, que lo que hacen es reabsorber el hueso alrededor, llegando a veces a abarcar zonas muy importantes de los maxilares. ¿Cuál es la propuesta de solución que usted ha dado de tratamiento? Primero, antes que nada, el diagnóstico precoz, sobre todo en la adolescencia, porque es una edad donde comienzan a crecer las raíces de estos dientitos y comienzan a hacer la sintomatología. Siempre nos valemos de una radiografía panorámica para diagnosticar que estén o no retenidas, y en caso de estar retenidas y tener que solucionarlo, lo hacemos con la extracción de estas piezas dentarias. La extracción no es como una extracción común, es totalmente diferente al del resto de las piezas dentarias, porque necesita un abordaje quirúrgico, es por eso que siempre recomiendo que los pacientes acúban a un profesional especializado en el área. Y lo podemos hacer en el consultorio odontológico con anestesia local, o como lo vengo haciéndose mucho tiempo, con anestesia general o con un tipo de anestesia que se llama sedación en quirófano, donde el paciente, a veces el paciente que es muy aprensivo, o aquel paciente que tiene alguna dificultad motriz o alguna dificultad psicológica, está mucho más tranquilo en un ambiente mucho más seguro, y es en esta institución donde contamos con profesionales de la anestesia muy capacitados, donde el paciente se siente cómodo y confortable para llevar a cabo este acto quirúrgico. ¿Y usted cómo se siente en la clínica del Pilar? Muy bien, me siento la verdad que muy cómoda, el quirófano también tiene todo lo que necesitamos, y los profesionales, como digo siempre, me generan mucha confianza, que eso es importantísimo como especialista, confiar al paciente para su anestesia.